¡Gol! 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 De Club Deportivo FAS, buena llegada por derecha y la aproximación de Alejandro de la Cruz Ventos para marcar el primero del partido. Se descuida Juventud Independiente en una salida que marca por derecha a Brian Tamacas que se junta con Ricardo Ulloa, aparece Mayen, una muy buena jugada, tardó me parece Mayen. Miren, pudo haber fallado, pero bueno, le sale bien las cosas a FAS. ¡Ay! Mayen levanta la cabeza, espera, el centro se esperaba retrasado. No, lo tira paralelo para el ingreso de quien, de Ventos, que domina. Tardía la reacción por parte de Reyes y Ventos la puso arriba, claro. Era el único espacio que le quedaba. Ahí está lo de Ulloa, lo de Mayen, cómo encara, no puede Jiménez, qué bien el autopase, una gran jugada de Mayen. Ahí, ya levantó la cabeza y vio a Ventos. Ve cómo la tira paralelo, allá está solo el argentino, dominó y le pegó para arriba. Claro, porque abajo, inteligente, este argentino que ha marcado 106 goles en torneos cortos.